La cultura urbana y el freestyle en Colombia tienen poco reconocimiento. Aún así, la final de la FMS Internacional, es decir, la Freestyler Master Series, llegó a Bogotá. ¿Qué tanto sabe la comunidad educativa acerca de este evento? La Freestyle Master Series, FMS, es la primera liga profesional de rap estilo libre de habla hispana. Es una competición joven de inicios de la década del 2010 y The Urban Roosters fue el equipo que ideó y creó un sistema de calificación de los competidores. ¿Conoces lo que es la FMS Internacional? No. La FMS Internacional busca reunir a los mejores freestylers de cada liga existente de FMS para competir entre sí. ¿Conoces la FMS Internacional? No. Los 16 clasificados a la gran final fueron Gassir, Stigma, Larricks, Lobo, Skone, Acertijo, Vijay, Kesh, Raptor, Mecha, Ballesté, Chuty, Zayna, Basek, Stewart, Nitro y Loquillo. ¿Cuál crees que es la importancia de esos eventos desde la cultura social y internacional? ¿Y los premios? Bueno, aunque algunos MC hayan dado a conocer su salario como Mr. Ego y sus 2.500 euros al mes en 2020, los premios por alzarte con la FMS Internacional son uno de los secretos mejor guardados del freestyle de Urban Roosters. Claramente, este evento no es muy conocido por todos los entrevistados. Sin embargo, es importante aprovechar y darle más visibilidad a esta clase de espacios que nos llevan a salir de nuestra zona de confort y a aprender de la cultura. Estas fueron Carolina Merchan y Ana María Fuentes para Panorama Capital.